Bienvenido a Mente Plus. En esta oportunidad te traemos 4 ejemplos del Teorema de Pitágoras. Atento. Antes de ver los ejemplos te enseñaré qué es el Teorema de Pitágoras. Para ello dibujaremos un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B. Recuerda que los catetos siempre serán los lados menores del triángulo rectángulo. Ubicamos luego la hipotenusa. En este caso sería C. Recuerda que la hipotenusa siempre va a oponerse al ángulo de 90 grados. En este caso será el lado mayor. Entonces el Teorema de Pitágoras indica. Hipotenusa elevado al cuadrado, en este caso sería C elevado al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso A cuadrado más B cuadrado. Con ello los tres lados del triángulo rectángulo están relacionados. Esto que indica de que si tengo dos lados que conozco puedo conocer el tercero. Veamos los ejemplos. Ejemplo número uno. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son iguales a un centímetro. Nos piden la hipotenusa que en este caso será X. Si observamos este triángulo rectángulo nos damos cuenta que nos están dando dos lados conocidos que en este caso serían los catetos y nos piden el tercero que sería la hipotenusa. ¿Qué aplicamos? El Teorema de Pitágoras. Decimos hipotenusa elevado al cuadrado, en este caso sería X al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces X al cuadrado es igual a 1 más 1. Desarrollando tenemos que X al cuadrado es igual a 2. Para eliminar el exponente, sacamos la raíz cuadrada en ambos miembros. Por lo tanto, X es igual a raíz de 2. Como los catetos están representados en centímetros, la hipotenusa tendrá la misma unidad, centímetros. Por lo tanto, X es igual a raíz de 2 centímetros. Ejemplo número dos. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 centímetros. Nos piden calcular la hipotenusa, el cual le colocaremos X. Para calcular la hipotenusa aplicamos el Teorema de Pitágoras, el cual nos indica, hipotenusa al cuadrado, en este caso sería X al cuadrado, es igual a la suma de cuadrado de los catetos. O sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, X al cuadrado es igual a 9 más 16. Sumamos ahora, X al cuadrado es igual a 25. Para eliminar el exponente 2 de X, aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces, X es igual a raíz de 25. Por lo tanto, X es igual a 5 centímetros. Recuerda que estamos trabajando con centímetros. Ejemplo número tres. Tenemos un triángulo rectángulo donde nos piden calcular un cateto. Nos dan como dato los otros dos lados. En este caso, 4 metros y 2 raíz de 5 metros. Como ven, tenemos dos lados conocidos y nos piden el tercero. ¿Qué aplicamos? Sí, el teorema de Pitágoras. Entonces, decimos 2 raíz de 5 al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de cuadrado de los catetos. O sea, 4 al cuadrado más X al cuadrado. Ahora, observe que la incógnita, es decir, X está en el segundo miembro. Pasamos ahora X al primer miembro y lo ordenamos. Entonces, X al cuadrado es igual a 2 raíz de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Desarrollamos ahora. X al cuadrado es igual a 2 al cuadrado por 5 sería 20. Colocamos 20 menos 4 al cuadrado. Este resultado sería 4. Para eliminar el exponente 2 de X, aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces, X es igual a raíz de 4. Por lo tanto, X es igual a 2. No te olvides las unidades. Estamos trabajando en metros. Veamos ahora el ejemplo número 4. Tenemos la siguiente figura, donde tenemos un árbol cuya altura necesitamos calcular. Dicha altura es el lado de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa sería, en este caso, 10 metros y el otro cateto sería 5 raíz de 3 metros. Recuerda que este y otros temas similares lo encuentras en menteplus.com. Visítanos. Bien, para desarrollar este ejemplo, a esta altura le colocaremos la letra H. Entonces, en el triángulo rectángulo aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, en este caso, 10 al cuadrado es igual a H al cuadrado más 5 raíz de 3 al cuadrado. Despejamos H al primer miembro y tenemos H al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 5 raíz de 3 al cuadrado. Desarrollando esta ecuación tenemos que H al cuadrado es igual a 100 menos 75. Entonces, 100 menos 75 nos da 25. Entonces, H al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Recuerda que 5 al cuadrado es igual a 25. Solamente lo hemos transformado para eliminar los exponentes. Por lo tanto, H es igual a 5 metros. Es decir, la altura del árbol que nos pedían es igual a 5 metros. Hasta aquí hemos terminado el tema de hoy. No te olvides suscribirte y activar la campana para que estés atento a las siguientes publicaciones. Hasta pronto.